El gobernador Silvano Aureoles Conejo garantizó cero tolerancia en delitos contra las mujeres michoacanas al tiempo que anticipó que se abrirán los expedientes de los crímenes contra de ellas. Al conmemorar el Día Internacional de la Mujer y entregar la presa a Eréndira, el gobernador se comprometió a no dejar ningún delito impune contra las michoacanas. Aseguró que en su gobierno se trabaja desde diferentes frentes para darles respeto, inclusión, protección y cuidado. Destacó la importancia que tiene el sector en la población nacional. Las mujeres son un factor importante de la sociedad, de ahí la necesidad y compromiso de siempre respetarlas y darles garantía de bienestar. Indicó que más allá de discursos, las autoridades y la sociedad misma deben de reconocer y respaldar la causa de las mujeres. Aseguró que tienen los mismos derechos que los hombres y deben de llevarse a la práctica. Destacó los valores, principios, valentía y responsabilidad que tienen las mujeres que permiten hacerse fuertes. Es por ello que esos factores deben de ser fortalecidos y respaldados desde cualquier circunstancia y condición. El mandatario estatal reiteró todo su compromiso para seguir apoyando a las mujeres michoacanas, ya que, estando bien ellas, el resto de la sociedad en su conjunto lo estará también. Jasmine Ferreira, Respuesta.